Seguimos uniendo a toda la provincia. Repavimentación Ruta Colonia Carolla-Villa Retiro. El gobernador José Manuel de la Sota, acompañado del Ministro de Obras Públicas, Hugo Testa, recorrió el avance de obra sobre la ruta que une a las localidades de Colonia Carolla con Villa Retiro. En este trayecto de 23 kilómetros de longitud, se están realizando tareas de repavimentación y cordón cuneta, llevadas a cabo con fondos provinciales de la tasa vial. Córdoba no para. Gobernación de la Sota.